¡Suscríbete al canal! Y primero deciros perdón por no haber subido ningún vídeo esta semana, es que estábamos en tiempo de exámenes y si no aprobaba me quitaría en el ordenador hasta el verano, así que bueno, estuve viendo los comentarios y el comentario más votado fue... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Y disfrutad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!